La victoria de Brasil ante México en los octavos de final de la Copa del Mundo exacerbaron el optimismo en el país sudamericano, que ahora ve a Neymar Jr. como el gran crack del Mundial y a la canarinha encaminada hacia el sexto campeonato. La selección entrenó este martes 3 de julio en la primera sesión tras el partido con México y tiene previsto sesiones mañana y pasado por la tarde antes de enfrentarse el viernes 6 contra Bélgica en los cuartos de final, informó la Federación Brasileña. Brasil es el único combinado nacional que logró llegar a cuartos de final en las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo y el juego de profundidad con la asociación Neymar-William ilusiona a los seguidores. Destaca también la capacidad defensiva de la saga formada por los centrales Thiago Silva y Joao Miranda, pues el equipo recibió solo un gol y cuatro tiros dentro de los tres palos. Notimex